¡Bienvenidos a las cápsulas de Cine 23! En la película La Liga de la Justicia se gastaron 28 millones de dólares en quitarle por ordenador en postproducción el bigote a Henry Cavill, el actor que interpreta a Superman. Esto porque a la vez que grababa las escenas de La Liga de la Justicia, Cavill estaba grabando su siguiente película en la que por contrato no podía afeitarse el bigote, ya que era un requisito indispensable de su personaje. Debido a estos retoques por ordenador, hay escenas en la que la cara de Superman se ve un tanto cómica. Cine 23